Agradecer la invitación a compartir, a conversar sobre los huemules, la problemática que hay respecto a la especie, qué podemos hacer, qué sabemos, qué no sabemos. Y al mismo tiempo, bueno, poder a través de lo que vamos a ir conversando y en lo personal, poder contar en mi caso personal cómo llegué a estos huemules. Yo estoy hace alrededor de unos 15 años trabajando con la especie. Llegué a Kaizen por los huemules y la verdad es que yo creo que la gran mayoría de nosotros conocemos o tenemos la suerte de conocer la especie porque llegamos acá a la región y la región es privilegiada desde ese punto de vista, uno de los pocos lugares donde la especie la podemos observar como se da acá. Entonces, bueno, la presentación está estructurada, tiene varias fotografías y voy a tratar de ir contando parte de lo que a lo largo de estos 15 años he podido conocer de los huemules, aprender de los huemules, aprender de otros con respecto a la vida de los huemules, las amenazas que la especie se enfrenta y poder también contar respecto a alguna iniciativa. ¿Qué podemos hacer nosotros? A veces hay iniciativas de gran escala, pero también hay iniciativas o acciones de pequeña escala que están al alcance de todos nosotros, que podemos tomar hacia la conservación y que son prácticas amigables con la especie y con el ecosistema en que está la especie. Entonces, primero me gustaría comentar respecto al hecho que el huemul es una especie que está en un ecosistema y dentro de este ecosistema hay una serie de otras especies vegetales, hay una serie de relaciones que existen entre las diferentes especies y el huemul de alguna forma su presencia o su abundancia en cantidad es una luz en términos de la salud de ese ecosistema. Es decir, en la medida que tenemos menos huemules eso tiene relación probablemente con un deterioro de este ambiente, de este ecosistema que además en este caso el huemul está compartiendo con otra especie. Entonces vamos a ir revisando un poco cómo es la vida del huemul. Este huemul lo coloco acá un poco haciendo referencia a lo que comentaba recién. Yo llegué a esta región para aprender de los huemules, no los conocía y empezó este largo camino de poder aprender de los huemules y poder contribuir a la conservación de la especie. Probablemente van a haber varias cosas que van a ir siendo repetitivas pero sabemos todo, tenemos claro que los huemules son símbolos de nuestro país junto al cóndor, son símbolos de la Patagonia y están en una condición bastante disminuida en términos numéricos. Las estimaciones hablan de alrededor de 2.000 ejemplares y hay una serie de causas que están asociadas a la disminución de la especie. El cóndor, en general, la gran mayoría de los chilenos lo conoce y lo asocia pero el huemule existe, aunque cueste creerlo, un desconocimiento bastante grande de la especie y ahí hay, en el fondo, una tarea que es de todos que va a mejorar ese conocimiento y que podamos nosotros, como chilenos, identificarnos con nuestras especies nativas. El huemule es uno de los tres ciervos que tenemos en Chile. Hay otras dos especies, está la taruca que habita en el norte de Chile, en Argentina, en Perú y el otro ciervo nativo es el budú. Y el huemule de los tres es el más grande, está entre los principales, entre los mamíferos terrestres más grandes después del guanaba. Los machos, en general, son de mayor tamaño que las hembras, tienen astas y es una especie típicamente del posto. Se caracterizan por la Y negra de la cara, las glándulas perioditales y el desarrollo de las astas que las tienen durante gran parte del año. Las hembras, por el contrario, especies a que pueden tener tamaños cercanos a los de los machos, por lo general, son un poco menores y, bueno, nunca tienen astas. Esta es una característica de los ciervos en general, donde los machos se diferencian por tener astas con respecto a la hemma. Es una especie que vive en grupos pequeños. Existen relatos respecto a manadas o tropillas de huemuli, pero, en general, al menos en los tiempos recientes, los registros que hay son de grupos pequeños, de un macho, una hembra, la cría, o a veces dos machos, una cría y una hembra, pero no los vamos a ver en grupos, en rebaños de huemuli, pese a que hay relatos antiguos que hablan de zonas donde habían grupos grandes. Es un habitante del bosque, les gusta mucho el bosque Lenga, el matorral de Mirre, y es donde más se sienten a gusto. No es una especie de áreas abiertas, no es una especie de la estepa o de la pampa. Uno puede verlo y a veces es más fácil poder observarlo ahí, pero en general está su vida, su biología está mucho más asociada a lo que es el bosque. Y el bosque Lenga, que es un bosque mucho más abierto, en el sotobosque no estamos hablando de un bosque como el que está en la costa, un bosque siempre verde, tupido, porque el huemul igual es de un tamaño relativamente grande y sería bastante incómodo poder transitar por debajo, por dentro del bosque. Es muy críptico, se mimetiza bastante bien con el medio donde está y a veces uno puede pasar caminando o por el vehículo por la Reserva Castillo y si no va muy atento, simplemente no los ve y están por ahí echados, hay un grupo familiar o un grupo de una hembra con su cría y ellos, ese es uno de sus mecanismos de defensa principal, el pasar inadvertido a las amenazas que hay en el entorno, sean amenazas naturales o sean amenazas derivadas del hombre, asociadas al hombre. ¿Ya? En general, como digo, pueden ocupar áreas abiertas pero no hay una preferencia respecto a esas áreas, ellos en general se van a alimentar y la comida que más les gusta, las hierbas, las hojas de arbustos y árboles, las van a encontrar en las áreas de matorrales y bosques. ¿Ya? Otra característica bastante común o frecuente observar de los huemules tiene que ver con el pelaje, la muda, tienen un pelaje de verano, un pelaje de invierno y existen épocas del año donde ellos están mudando, están cambiando este pelaje y por lo tanto no es raro que uno pueda ver animales con estos parches, ¿no es cierto?, de pelo que se ve más corto y muchas veces asociado o la gente piensa que estarían enfermos. Ahora sí a veces ocurre que hay animales que cursan con esta zona sin pelo y que están enfermos efectivamente, pero en general está más asociado a un tema de la muda o del cambio de pelo que como parte del proceso natural del huemulo. ¿Ya? Otra característica muy particular es que es un ciervo y un ciervo de montaña que es de un aspecto bastante robusto, le gusta ocupar áreas dependientes bastante pronunciadas y dependiendo de la zona incluso en invierno igual permanece en zonas altas. En algunos lugares se observan que buscan áreas de más exposición al sol donde la vegetación se despeja, pero no es raro que incluso en invierno en años con bastante nieve los huemules igual permanezcan en áreas relativamente altas y no porque nieve eso los va a obligar inmediatamente a bajar hacia zonas donde esté toda la vegetación despejada de nieve. ¿Por qué? Porque ellos como a diferencia de una vaca ellos no comen pegado al suelo ellos son ramoneadores que en el fondo ellos van seleccionando los brotes las hojas más tiernas de los árboles y los matorrales y en este caso lo hacen en los ciruelitos ¿ya? en otros. Otra característica muy particular o muy común a todos los siervos y que no es una particularidad del huemule es el tema que en la época de celos todos los otoños se produce la temporada de bramas y algunas veces es posible observar enfrentamientos entre machos que a veces pueden ser fatales son verdaderos cuchillos lo que tienen en las astas son astas muy afiladas y se pueden producir lesiones serias no es algo habitual pero es algo que puede ocurrir ¿ya? y bueno existe toda una durante esa época es cuando los huemules son más móviles vocalizan emiten varios sonidos porque están buscando hembras están tratando de encontrar hembras que están en celo y poder en el fondo estar ahí en el momento correcto ¿ya? y durante toda esa época ellos están ahí aguardando el momento para poder aparearse con esa hembra y ojalá con varias más que están dentro de su territorio y tratan este macho trata de expulsar otros machos que intenten en el fondo aparearse con esta hembra al cabo de una gestación de aproximadamente siete meses nace una cría y la cría y general la hembra las primeras dos semanas queda la cría hecha reíta en el suelo y la hembra se acerca ocasionalmente a mamantar y a medida que van pasando la semana esta cría desde el sitio donde la hembra parió empieza a moverse cada vez distancias más grandes y ya luego en compañía de su mano ¿ya? en esta época es cuando son particularmente vulnerables a predadores naturales como puede ser el puma o el zorro y a los perros en todos aquellos lugares donde el huemul se enfrenta a la problemática de los perros en la época de aparición una cría que permanezca 15 o 20 días en el suelo la verdad es que pese a que aquí no hay muchos olores la hembra solo amamanta la cría por cortos periodos y se va en general igual esta cría queda bastante vulnerable al ataque de un grupo de una jauría de perros que pueda ingresar a una zona donde hay huemul huemul las parientes ¿ya? la distribución del huemul originalmente siempre hablamos y repetimos que era originalmente desde Rancagua hasta el Estrecho Magallanes hoy solo queda un núcleo en la zona de los nevados de Chillán y las zonas principales de huemul están asociadas a lo que es la región de Aysén y Magallanes y aparentemente según la información que existe en Chile tendríamos la población y el hábitat más importante de huemul y aparentemente la mayor proporción de huemul estaría en el lado chileno por las características de la cormillera y la vegetación que en el lado argentino ¿por qué esta distribución que era tan grande se ha ido reduciendo en el tiempo y en forma bastante dramática? Tiene varias razones detrás de eso y muchas de ellas están asociadas a actividades que nosotros a lo largo de los años hemos venido desarrollando asociadas a la pérdida de hábitats por ejemplo ¿no es cierto? la pérdida de extensas masas de bosque ya sea por incendios por uso del bosque ha hecho que el huemul pierda hábitat al mismo tiempo la ganadería es una amenaza que también se suma al huemul en el fondo el hecho que uno vea una vaca con un huemul no necesariamente es un sinónimo de que esto es bueno y de que esto es posible en este momento en que hay este contacto y esta cercanía es el momento en que estos huemules se pueden estar infectando de virus y de bacterias que estas vacas o que las ovejas tienen en su organismo ¿ya? en el fondo el contacto puede ser directo como se ve acá que tenemos huemules con vacas o que simplemente están compartiendo el lugar el que estén en el mismo sitio no es sinónimo de que la convivencia es perfecta y no hay consecuencias en este caso para el gobierno ¿ya? esta situación se extiende en toda la región en campos privados en privados en privados en reservas donde tenemos todo el tema de las veranadas ¿no es cierto? el ingreso de vacas que en general a veces con un estado sanitario en términos de enfermedades que desconocemos en qué condiciones están pero ellos están siendo potenciales transmisores de una serie de enfermedades a los huemules y a otras especies silvestres ¿ya? y este es un tema que se ha ido es una de las causas detrás de esta drástica disminución más al norte en la zona de Chillán el problema de las veranadas con ganado menor ovino y caprino e incluso bovinos también es similar entonces esta situación que uno lo ve como quizás un tema regional la verdad se ha ido extendiendo a lo largo de la cordillera y aquí porque tenemos una menor densidad humana una menor ocupación quizás es más difícil de cuantificarlo pero es una situación que se está dando a diario otro tema es la aparición o la invasión de especies exóticas como los pinos al huemul nuevamente que estén en zonas de pino no significa que al huemul les gustan las plantaciones de pino significa que los huemules se las están arreglando para vivir ahí porque todavía existen parches con zonas de lenga de ñirre y otras hierbas que hacen parte de su alimentación pero esto también juega en contra del huemul plantaciones monocultivos de pino porque van en el fondo disminuyendo la calidad del ambiente la calidad del ecosistema para que pueda vivir el huemul y para que puedan vivir otra especie ¿ya? los perros que mencionaba recién son una amenaza la verdad todos todos los lugares donde hay huemul y sabemos todos que la problemática de los perros la tenemos en las localidades pequeñas en las ciudades grandes y está totalmente fuera de control han fracasado en general todas las políticas de control y esto está teniendo consecuencias sobre la salud pública sobre el huemul y sobre una serie de otras especies ¿ya? estas son fotos tomadas en un invierno en una zona de huemules y aquí iba una huemul arrancando y iban dos perros rastreándola siguiéndola y ella arrancaba arrancaba y los perros iban detrás esta situación de que el huemul arranque no se puede sostener durante 30 minutos o 40 minutos o una hora el huemul no está no ha evolucionado para enfrentarse a un predador que lo va persiguiendo durante mucho rato como puede ser un grupo de perros entonces generalmente este huemul termina por como dicen en el campo por empacarse en algún lado no moverse más o se quedan ahí y llegan los perros y lo empiezan a morder y lo matan o muchas veces este huemul entra a un curso de agua a un arroyo a un río y ahí también a veces incluso los perros lo agarran entonces esta es una situación que desafortunadamente va en incremento el huemul no es la única especie que está sufriendo las consecuencias de los perros tenemos no es raro que por lo general los huemules mueren de estos ataques y a veces como en el caso de esta cría quedan con heridas que posteriormente se pueden infectar y finalmente igual se va a morir y esto se va sumando como una causa de disminución de la población de los huemules otra causa son las especies exóticas la llegada de estas especies ya sea por actividades de caza o por irresponsabilidad de propietarios que han liderado estas especies el ciervo rojo el jabalí son especies que compiten con el huemul el jabalí perfectamente tiene la capacidad de comerse las crías de los huemules el ciervo rojo es un ciervo de gran tamaño y que va a desplazar el huemul de su zona por alimento y por territorio ya por lo tanto hay que tenerlo en mente como causa de disminución y que de amenaza en realidad hacia el huemul en el futuro la situación de los ciervos rojos es particularmente preocupante acá en la región porque va en aumento estas dos fotografías son una de las zonas del lago Pocra tomada por Jorge Molina y esta es de Bahía Murta y aquí vemos un macho ciervo rojo interactuando con vacas igual como yo mencionaba que las vacas le están transfiriendo o le pueden transferir transmitir enfermedades al huemul aquí se está produciendo lo mismo el ciervo rojo le puede estar transmitiendo al ganado o al revés y entre estos dos además están causando efectos negativos sobre el ambiente y sobre el huemul entonces esto es un tema de alarma importante porque teníamos una porción importante de la región sin ciervos rojos y ahora en los últimos dos o tres años en la zona del general Carrera y hacia el sur están apareciendo varios focos donde hay ciervos rojos y la predicción es que esto va a ir aumentando es decir la población de ciervos rojos va a ir aumentando y lo que sabemos en el lado argentino es que donde el ciervo rojo ha aumentado el huemul ha disminuido y ha terminado por desaparecer exactamente como ha ocurrido no se sabe pero ese es un hecho si si vamos a ver algunos y hay varias revisiones la verdad por gente que trabaja con el ciervo rojo de una lista más o menos extensa de parásitos virus y bacterias que pueden ser transmitidas desde el ciervo rojo al huemul no todas están probadas pero el conocimiento de a poco la poca evidencia que se ha ido sumando da cuenta de que esto no es una posibilidad sino que desafortunadamente es una realidad ¿ya? otro factor de amenaza es por decir la fragmentación o la interrupción del ambiente de los huemules por cerco hemos hablado de la situación de Cerro Castillo donde estos cercos producen lesiones y esas lesiones en la piel de los huemules son el sitio de infección y el alambre puede perfectamente funcionar como un medio de transmisión de una enfermedad de un virus o de una bacteria del ganado al huemule ¿ya? en Argentina hay varios ensayos interesantes donde ellos han buscado sistemas de alambrado o pasos de huemule donde en el fondo han diseñado con ciertas dimensiones de ancho donde puede pasar un huemule pero no puede pasar el ganado y esa es una solución bastante ingeniosa buscando minimizar las lesiones en los huemules y que por ahí vale la pena considerarla en aquellas zonas donde tenemos huemule o sea donde nos vemos la necesidad de tener cerco pero tenemos huemule y sabemos que hay huemules que están cruzando esa zona otro elemento que ha ido sumándose como amenaza al huemule ha sido la caza la caza que era histórica ¿no es cierto? los pueblos originarios también por los pioneros los exploradores pero incluso en los tiempos recientes tanto en Chile como en Argentina hay evidencia y antecedentes de caza en la zona del Chaltén huemule con un disparo en el abdomen que muere este es un caso en Argentina de hace algunos años atrás de gente que se dedicaba a cazar huemules como parte de un safari donde había un tema económico detrás y esto es un caso que cuando yo estuve en CONAF reportamos que fue una hembra que teníamos con Collar fue muerta ella y su cría y bueno después de investigaciones y todo logramos entregar todos los antecedentes a las autoridades que eso había ocurrido y fue el primer caso de una condena formal judicial a alguien que había actuado contra la integridad física de un huemule ¿ya? esto no se ve muy bien pero aquí este mapa los cuadraditos negros son cuadrículas donde hay registros de huemule en los últimos 10 o 15 años y lo importante acá es notar que en general no hay mucha continuidad entre esos cuadrados ¿ya? aquí no se ve bien pero aquí están las áreas protegidas en este caso la región de Aysén y este esta diapositiva yo la coloqué en el sentido de que podemos mantener huemules en las áreas protegidas pero eso probablemente no es suficiente para asegurar la conservación del huemule en el largo plazo y eso nos obliga y nos hace a pensar y tratar de ser creativos en términos de cómo en otros territorios que no son áreas protegidas del Estado podemos contribuir y tomar medidas que que sean amigables o al menos armónicas con el huemule ¿ya? y bueno voy a contar en un caso concreto en el cual en los últimos 10 años hemos desarrollado la zona del Valle Chacabuco y que va destinado a a contribuir con hábitat para el huemule con tierras para el huemule y reducir las amenazas que existían en esa zona esto trata de la la compra de la estancia Valle Chacabuco el año 2004 por conservación patagónica en la zona ubicada al sur del general Carrera y al norte del lago Cocra el porqué la fundación pone sus ojos en esta zona fue porque el Estado de Chile durante más de 20 años la había señalado como sitio prioritario conservación ¿ya? lo que está acá esta zona esta estancia de 80.000 hectáreas es vecina y colinda directamente con la reserva Tamango y con la reserva Geinimén y el propósito de este proyecto en términos muy simples entre otros es integrar o sea hacer que estas tres piezas conformen una sola unidad de protección un solo parque nacional y en este caso donando lo que es la estancia Bahía de Chacabuco al Estado de Chile y que pase a la administración como unidad del sistema de áreas protegidas si vemos tenemos estas tres zonas y uno podría pensar que Geinimén y Tamango y Chacabuco son bastante similares en términos de los ambientes que contienen de los ecosistemas pero cuando uno desglosa o divide qué ambientes hay ahí se da cuenta que hay una proporción Bahía de Chacabuco está en color azul de estepas y matorrales bastante importantes y de bosques y aquí los bosques lo tengo destacado en particular porque estamos hablando de 20.000 y probablemente un poco más de hectáreas destinadas en este caso a Huesmul ¿ya? ¿en qué se ha venido desarrollando aquí? ha sido se ha ido removiendo el ganado se vendió el ganado que estaba en la zona del Bahía de Chacabuco y uno de los objetivos prioritarios era que el Huesmul recuperara tierra que el Huesmul recuperara ambiente que había perdido por la actividad ganadera y pudiera desde Tamango y los poquitos huemules que existían dentro de la estancia pudieran elegir y pudieran vivir en aquellos lugares los mejores lugares que existían en esa zona para los huemules ¿ya? y por lo tanto y esto siempre con una mirada ecosistémica como partimos conversando es decir el huemul como una pieza de esta rama de todas estas relaciones que existen entre predadores como el puma el zorro y otras especies nativas patagónicas como el cóndor el guanaco y otras ¿qué empezamos a hacer con el tiempo? luego de haber sacado el ganado haber removido alambrado empezamos a replicar el método de monitoreo de huemules que con el cual yo había empezado acá en la región de Aysén que significaba capturar huemules colocarles radio collar y seguirlo en el tiempo y usando esta técnica que es la de seguimiento por telemetría donde cada collar emite una señal de radio y esta señal de radio es monitoreada por un guardaparque y cada collar tiene una frecuencia distinta por lo tanto la persona que está monitoreando es capaz a veces de detectar la señal esto no es tan perfecto ni funciona tan bien como muestran en los documentales sino que a veces esto es un montón de trabajo de terreno es caminar mucho es recorrer porque no es que se prende y dice el huemule está a tanta distancia sino que hay que hacer hay que caminar mucho tomar varias mediciones de las señales para poder ubicar a los animales y con el tiempo fuimos incorporando además de animales adultos marcados crías con aretes destinados a poder saber qué es lo que le está ocurriendo por qué se mueren y las causas detrás de esto este trabajo realizado por guardaparques y en el fondo pudiendo obteniendo la información directamente de los animales en su entorno una de las ventajas que tiene el trabajar con huemule es que después de un tiempo ellos por lo general se acostumbran y se habitúan a su observador e incluso son capaces aparentemente de reconocer a las personas las vestimentas y tienen un comportamiento distinto respecto a si es la persona que siempre va a verlo o si es otra ¿ya? y eso muchas veces facilita el poder registrar de primera fuente lo que está ocurriendo con los huemules y por lo tanto a lo largo de estos años hemos ido acumulando información respecto lo que le ocurre a los huemules las causas detrás de su muerte cómo se mueven cuánto se mueven y qué hemos encontrado los huemules tienen territorios relativamente pequeños si comparado a otras especies alrededor de 400 hectáreas en promedio ¿ya? yo les decía que les gusta mucho el bosque lenga los sectores de matorrales no les gustan las áreas abiertas él apuesta por pasar inadvertido entonces es mucho más eficiente poder vivir en una zona de bosque que estar en un área abierta va a ser fácilmente detectado por un creador en cambio en la zona de bosque va a poder mimetizarse mejor estos son datos de una de las zonas del parque donde con la medida de retirar el ganado retirar el alambrado nosotros partimos con alrededor de 5 animales en esta zona y hoy día tenemos un poco más de 25 animales y esto da cuenta de que al menos lo que se ha hecho está bastante bien desde el punto de vista de que si lo que buscamos es conservar buen mule ¿qué ha pasado con las crías? hemos visto que hay una mortalidad relativamente alta pero peor que eso ha sido el hecho de que hay muchos machos hemos detectado muchos machos que nacen y eso tiene un efecto bastante negativo en términos de limitar el crecimiento de la población donde alrededor de un poco menos de un 15% de los que nacen llegan a ser adultos en el caso de la gente y esta información ¿de qué sirve? sirve en el fondo de poder ir midiendo en el tiempo si lo que hicimos hace 10 años atrás ha tenido sentido y ha sido positivo en términos de la recuperación del huemul en esta zona también nos dimos cuenta que en algunas zonas donde habíamos logrado la recuperación del huemul en términos numéricos donde en este en este sector teníamos 5 huemules llegamos a tener casi 20 huemules pero en el momento en que empezamos a tener conflictos con las vacas o sea empezaron a entrar vacas a esa zona las cantidades de huemules se redujeron y van en disminución es decir esto de alguna forma deja bastante claro y evidente que huemules y vacas la verdad parece no ser una muy buena idea ni una muy buena combinación independiente de que puedan pueda parecer que puedan convivir y especialmente esto es cierto desde la perspectiva del huemul aquí vienen algunos ejemplos uno tiene que ver durante estas capturas vimos que algunos huemules tenían unas peladuras raras sarna y estas sarna o sea estas pelos se mandan al laboratorio y el parasitólogo dice esto es sarna de las ovejas no es una sarna del huemul es un ácaro en este caso que en algún momento y de alguna forma pasó de la oveja al huemul quizás esta sarna no va a matar ese huemul directamente pero si lo va a hacer gastar energía en estar rascándose lo va a dejar expuesto a otro tipo de amenaza y si bien no tengo fotos pero tuvimos el caso de una hembra que que esta sarna le afectó los dos oídos y ella no era capaz de escuchar y obviamente los huemules esas largas orejas que tienen son para detectar las amenazas y los sonidos de su entorno y un huemul que no puede escuchar la verdad es que queda bastante vulnerable y de hecho esa hembra terminó predada por un puma lo cual era bastante esperable pero da cuenta de como quizás la sarna en sí nos va a matar directamente el huemul pero lo deja vulnerable lo deja expuesto a morir por otra causa ¿ya? producto de este trabajo nosotros hemos elaborado un pequeño modelo donde aquí tenemos la situación inicial con la que partimos o con con la que uno se puede enfrentar en una zona donde no hay muchos huemules ya aquí tenemos población de huemules pocos huemules muchas amenazas cazas perros cercos ovejas vacas caminos y quizás tenemos una guardería tenemos un refugio tenemos un puesto en la medida que tenemos más presencia en esa zona a través de un guardaparque de un guardián pónganle el nombre que quieran en términos de acciones de conservación estas amenazas las empezamos a controlar y gradualmente la cantidad de huemules empieza a aumentar ¿ya? la cantidad de huemules empieza a aumentar y en la medida que yo además implemento otras acciones como el monitoreo a través de los radios collares u otros sistemas pero es fundamental que en el fondo haya presencia en esta zona haya monitoreo y de esa forma se puedan ir controlando las amenazas de la zona se llegan a situaciones así que son situaciones que no hace muchos años se van en el tamango hoy día en el parque en las zonas de huemules están cerquita de los puestos en paralelo a todo este trabajo de terreno se ha trabajado con con la municipalidad de Cochran con CONAF en ubicar el tema del huemul en la agenda regional en la agenda de la comuna la ruta del huemule es un buen ejemplo de ello y bueno otro caso bastante bonito fue el caso del silencio este es un huemul que nació en su momento en la reserva Tamango y que se dio por desaparecido allá y muchos años después apareció en la zona de Báquer 1 donde Hidro Aysén quería construir la represa se llegó a decir que esta foto estaba trucada que era photoshop que no sé qué y en realidad había un grupo de huemules una familia de huemules viviendo y este huemul nació en Tamango pero hasta ese tiempo vivían en un predio fiscal donde había actividad ganadera y eso da cuenta que los huemules pueden estar dentro de una reserva pero igual ellos como especies móviles van a salir y van a interactuar y se van a enfrentar tarde o temprano a las amenazas ¿ya? por lo tanto esto es especialmente importante tenerlo en mente cuando hablamos cuando se evalúan diferentes proyectos de infraestructura sean represas sean actividades mineras sea geotermia sean caminos sean carreteras en el fondo es fundamental si hoy día hablamos de que la amenaza de los atropellos en Cerro Castillo quizás se pudo haber evitado a través de alguna medida bueno el tipo de cosas que hay que poner sobre la mesa y conversar con anterioridad después de que las cosas están hechas en general es más difícil poder revertir la situación por último quería mencionar que tuve la suerte del 2005 ser invitado y participar del programa de Huilo Huilo que Fernando a continuación entiendo que va a entrar en detalle pero es un ejemplo yo lo que le he hablado le he hablado de lo que hablamos técnicamente como la conservación in situ es decir la conservación del huemul en su ambiente hoy por la condición del huemul es bastante evidente que tenemos que combinar los esfuerzos in situ con esfuerzos exitos es decir esfuerzos en cautividad Huilo Huilo es un lindo ejemplo vamos a poder conocer de Fernando con detalle lo que ha ocurrido en esa experiencia y hay que poner sobre la mesa si eventualmente esto puede ser algo que la región de Aysén lo quiera considerar y lo quiera implementar no voy a aquí no se ve muy bien pero por último quería hacer el comentario de la importancia que entendamos que los huemules no los vamos a conservar solo en los parques y no solo en las reservas tenemos que desarrollar acciones de todo tipo a nivel de los predios fiscales en los predios particulares para que esos cuadraditos negros aislados esas islitas de huemul se puedan conectar en el tiempo si no es así a lo que vamos a llegar es que estas islitas estas lucecitas de huemul se van a ir apagando en 100 años en 150 esto no se trata de ser apocalíptico se trata simplemente de ser realista y de entender que las amenazas para el huemul en general van en aumento ninguna de las amenazas que yo por ahí les compartía pareciera que vienen en retroceso y por lo tanto eso plantea un desafío a la sociedad en general a las autoridades no solo porque queremos salvar al huemul sino que por lo que el huemul representa muchas gracias por su atención aplausos aplausos